La diputada Espinosa denuncia a Redondo en el Ministerio Público bajo figura de administración desleal por dar subvenciones sin respaldo legal como ordena la Constitución. Fiscal Medina supera el carretillazo al retirar en 37 transacciones cerca de 88 millones de lempiras y le otorgan detención judicial. Banco Central reitera que entrega de dinero a Fiscal Medina fue bajo parámetros legales y que personal del banco es confiable. Padre Melo pide protección para viceministra Villanueva tras denuncias sobre matanza de 46 reclusas en Támara y esta denuncia robo de disco duro con información de respaldo. Presidenta Castro responsabiliza al capitalismo por catástrofe climática mundial durante su discurso en la Cumbre del Clima en Dubái. Expertos llaman a redoblar esfuerzos ante la enfermedad del VIH al registrarse cada ocho horas un nuevo portador de la enfermedad en el país. Punta de dirección deja fuera del proceso de elección para rector de la UNA al destacado académico Nelson Ávila. Siguen en la carrera Odir Fernández y Francisco Herrera. Autoridades se ufanan de varios decomisos de droga en el 2023, pero justifican que no existen culpables porque destrucción de plantaciones cultivadas han sido en tierras ejidales, crecen por inercia. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, interpuso ante el Ministerio Público una denuncia en contra del presidente del Congreso, Luis Redondo, por el delito de administración desleal del patrimonio público, esto por la entrega de subvenciones o bonos a los diputados. Y esa es responsabilidad exclusiva del señor presidente del Congreso, que es el administrador del Congreso Nacional. Por eso he venido a presentar una denuncia a efecto de que se investigue si es cierto o no. Este es un hecho público, de conocimiento público, porque en diferentes medios de comunicación se ha dicho que hay diputados que han recibido dinero de agosto a la presente fecha. Por lo tanto, la denuncia es por el delito de administración desleal del patrimonio público. En la denuncia, Espinosa también recusó al fiscal general y adjunto para que se abstengan de conocer la denuncia por conflicto de interés al ser electos por la comisión permanente que preside Redondo. Yo creo que ellos fueron nombrados por una comisión permanente que el pleno, que es el máximo órgano del Congreso Nacional, lo declaró sin lugar y efecto. Y si declaró sin lugar y efecto la conformación de la comisión permanente, también se declaró sin lugar y efecto el nombramiento. Por tanto, ellos están impedidos por la ley por tener un conflicto claro de interés. La congresista explicó que el artículo 269 del Código Procesal Penal le ampara para denunciar la comisión de un delito de acción pública. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 1 de diciembre. Como ven, hoy no está Cristina Rodríguez, pero estará como siempre muy activa el próximo lunes. La denuncia interpuesta hoy por la diputada Maribel Espinosa en contra del presidente del Congreso, Luis Redondo, por repartir subvenciones sin tener respaldo legal. Al ser derogada la ley especial del Fondo Departamental, es para libre una leguleyada más. Pero otros sectores consideran que es un gran paso para eliminar una mala práctica en el legislativo y estiman que será una prueba de fuego para el Ministerio Público al poner, como lo decíamos a prueba, su independencia, dado los compromisos con que llegan los fiscales interinos. En la segunda denuncia que presentan contra Luis Redondo ante el Ministerio Público, esta vez por entregar subsidios o subvenciones a los diputados sin una ley que lo regule, Si el Congreso quisiera entregar subvenciones a los diputados al amparo del artículo 205, numeral 37, debe previamente aprobar la ley que autorice esa subvención. Y ese es el tema. Si entregaron dinero después del 5 de agosto sin crear la ley especial de subvenciones al amparo del numeral 37 del artículo 205 constitucional, entonces quiere decir que han infraccionado la ley. En su denuncia, Espinosa argumenta que el pasado 5 de agosto del presente año el legislativo erogó el decreto 116-2019 que contenía la ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales. Por lo que es redondo al hacer el pago de subvenciones a diputados sin esta disposición legal que lo autorice ha causado un perjuicio al patrimonio público administrado. En el oficialismo aseguran que la acción de Espinosa contra Redondo es una leguleyada, porque los subsidios o subvenciones están en la Constitución. Ahí en la Constitución está el tema de las subvenciones e inclusive del fondo departamental. Que no se haya hecho uso del fondo departamental en este gobierno, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero a mi parecer lo que está haciendo la oposición es una leguleyada más y un acto de desesperación que tiene no el fin de afectar a Luis Redondo, el fin es las acciones que está haciendo la actual fiscalía a través de los fiscales interinos. Les incomoda que estén persiguiendo el delito. Girón explicó que la entrega de las subvenciones es voluntaria y que cada diputado debe realizar la liquidación, de lo contrario se le hace una deducción, aunque el parlamentario no respondió a la inexistencia de una ley que regule la subvención. Para este exdiputado y especialista en temas anticorrupción, la entrega de subsidios en el Congreso es una mala práctica que ya no debería de existir. En mi opinión esta es una situación lamentable que yo hubiese esperado que ya para este tiempo ya no sucediera en el Congreso Nacional, pero lastimosamente esas correcciones no se han hecho. En iguales términos reacciona el exdirector de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una sociedad más justa, Lester Ramírez, quien ve muy difícil que la denuncia de Pinoza surte efecto en el Ministerio Público por la falta de independencia. Creo que va a ser muy difícil que se inicie una investigación de esta denuncia por el simple hecho de que también la independencia del Ministerio Público en este momento está comprometida. Hasta la fecha el Congreso Nacional no ha brindado un informe sobre cuántos son los diputados que han recibido las subvenciones y qué cantidad se ha pagado. Y este lunes redondo brindará una conferencia de prensa para despejar las dudas sobre el tema. Por su parte los fiscales del Ministerio Público analizarán la denuncia de la abogada Pinoza para ver qué fiscalía le corresponde conocer el caso. José Andino, Telenoticias. En TN5 en línea, la denuncia de la diputada Maribel Espinosa contra Luis Redondo por entregar subvenciones a los diputados sin estar reguladas ha generado fuertes tendencias en las redes sociales. Otorgar subvenciones y un marco legal que las regule tal y como ya establece la Constitución obligó a la diputada del PSH Maribel Espinosa a denunciar a Luis Redondo por administración desleal del patrimonio una acción que tomó fuerza en las redes sociales. Leonardo Flores Osorio posteó No creo que su denuncia sea considerada si todos sabemos quién puso a los fiscales interinos. Cristian Moreira comentó Se presentó a poner denuncia al Ministerio Público donde los fiscales interinos que ya dice que son ilegales. Naomi Lagos señaló Excelente abogada. No siga permitiendo más abusos de parte de este señor corrupto. Gustavo Díaz le cuestionó Sus ganas de defender a los cachurecos son tan evidentes No puede ni disimular que odia ver cómo los persigue la justicia. Liliana Salas destacó Bravo, es que ese usurpador está velando por los derechos del familión y su comitiva. La Constitución la doblaron. Espinosa pidió a los fiscales interinos electos por una minoría legislativa que se excusen de conocer el caso por tener conflictos de interés. Tras una audiencia de declaración de imputado que se prolongó hasta los primeros minutos de este viernes en un juzgado con jurisdicción nacional se resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a la fiscal Francia Sofía Medina a quien se le presentó requerimiento por cinco delitos esto ante las investigaciones en torno a la sustracción de más de 88 millones de lempiras consignados como evidencia en el Banco Central de Honduras. La fiscal que fue trasladada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara se le programó para este domingo la audiencia inicial. En esta audiencia que desde luego va a ser una audiencia kilométrica tomando en cuenta la abundante prueba que va a llegar al Ministerio Público y la defensa desde luego que va a revertir todas esas pruebas. En ese sentido consideramos que la audiencia va a ser larga y el Ministerio Público va a solicitar en la misma que se le mantenga recluida en la cárcel para las mujeres y que se le imponga la medida de prisión preventiva. Las investigaciones del caso prosiguen ante la presunta participación de otros involucrados. La fiscal Francia Medina del Ministerio Público superó la hazaña del carretillazo de 2009 ya que entre el 2019 y lo que va de 2023 hizo, sabe cuántas transacciones no es que sacó los 88 millones de un solo hizo 37 transacciones en el Banco Central para sustraer 88 millones de lempiras que se encuentran en resguardo por evidencia y de acuerdo a cálculos preliminares ella retiró en cada una de esas operaciones un promedio de 2.4 millones de lempiras acción que según entendidos obedece a una típica operación de red criminal con involucramiento de entes oficiales Ministerio Público, Banco Central y hasta el sector justicia. La sustracción de 88 millones de lempiras de las arcas del Banco Central no fue una tarea sencilla según relata el Ministerio Público la fiscal Medina se convirtió en una visitante recurrente de la entidad bancaria pues entre 2019 y 2023 asistió 37 veces para superar el carretillazo del 2009 Oficialmente el Banco Central dio una cifra de 88 millones 600 mil lempiras en 37 transacciones que hizo la fiscal desde el año 2019 hasta ahorita el año 2023 Según proyecciones de TN5 en cada una de las 37 transacciones hechas durante cuatro años la fiscal Medina retiró en promedio alrededor de 2.4 millones de lempiras sin que nadie en el departamento de cumplimiento del Banco Central pudiera alertar a las máximas autoridades de la institución y del mismo Ministerio Público sobre lo que acontecía de acuerdo al director legal de la ASJ en el Banco Central hay una ventanilla específica para retirar fondos en efectivo de cuentas bancarias ya sea por la administración de fondos públicos o de bienes en custodia que estaba en la obligación de verificar si la fiscal Medina tenía la firma autorizada para hacer retiros Hay un procedimiento que realmente no es inmediato ellos verifican todo y luego a usted al día posterior o en las horas subsiguientes lo llaman para que pueda retirar los fondos que efectivamente está autorizado para ello por lo tanto por eso es raro que el departamento de cumplimiento no haya verificado y alertado esto a las máximas autoridades Pero recientemente a través de un comunicado el Banco Central expresó que devuelve los depósitos de garantía en mención una vez que las fiscalías del Ministerio Público lo solicitan suscribiendo para ello un acta de entrega de valores debidamente firmada Para el ex asesor presidencial Marvin Ponce la fiscal Medina solo fue la punta del iceberg de una estructura conformada por personal del Banco Central el Ministerio Público jueces y hasta el crimen organizado A estos niveles ya que lo saquen del Banco Central ya es un crimen organizado y que va más allá de una fiscal ella es la cara visible pero allá atrás hay un grupo de funcionarios y quizás algún privado que generó ese dinero que saliera fácilmente del Banco Central En este momento la fiscal Medina vivirá alejada de los lujos a los que estaba acostumbrada ahora en la penitenciaría femenina de Támara donde permanecerá al menos hasta el domingo en que se lleve a cabo su audiencia inicial José Miguel Álvarez Telenoticias Tunota.com actualiza esta temática con el siguiente titular aseguran cuatro bienes a Francia Medina fiscal acusada de sustraer 88 millones de lempira del Banco Central de Honduras este viernes el Instituto de la Propiedad efectuó la medida de aseguramiento de cuatro propiedades pertenecientes a la fiscal Francia Medina quien está acusada de haber sustraído irregularmente más de 88 millones de lempira del Banco Central de Honduras en condición de custodia vamos a ver cuáles son los bienes cuáles son los bienes estos son un inmueble ubicado en la colonia San Isidro residencial Villa Mar de Comayagua departamento de Comayagua otro inmueble ubicado en residencial Villa Universitaria en Comayagua además otros dos inmuebles ubicados en residencial Villa Universitaria también en Comayagua ahí pueden ver ustedes los bienes asegurados y sus matrículas y sus matrículas la acción de aseguramiento según información obtenida por tunota.com se efectuó este viernes a las 10.34 de la mañana durante la ejecución el IP procedió a la inscripción de aseguramiento y al bloqueo de las cuatro propiedades ubicadas en distintas zonas residenciales de Comayagua en la región centro del país y ahí aparecen todos los bienes que le han asegurado a la exuberante fiscal que bueno ha participado en un caso que el pueblo hondureño le ha llamado carretillazo 2 pero como ustedes saben estamos en un estado de derecho con todo y sus imperfecciones y mientras un juez no diga es culpable y la condenamos a tantos años sigue siendo inocente así funciona el estado de derecho para el profesional que han sido retenidos y que han sido declarados culpables pues pasan a ser parte del presupuesto nacional si son inocentes hay que devolverles independientemente de lo que ha ocurrido con la fiscal ante los cuestionamientos sobre el proceso de custodia de valores y bienes del banco central de honduras en el caso de la sustracción de más de 88 millones de lempiras de sus bóvedas las autoridades de la institución se pronunciaron este viernes a través de un comunicado en el que aclaran que los bienes y valores bajo su custodia son almacenados y entregados en la misma condición física que fueron recibidos indica el banco central que el personal encargado cuenta con una amplia experiencia laboral superior a los 20 años en el banco y atienden las solicitudes de las entidades estatales previo al cumplimiento de los procesos internos del banco central de honduras agrega el banco que la información solicitada sobre el caso del ministerio público relacionada con los retiros de valores desde el 2019 a la fecha ha sido proporcionada de inmediato a través de la sucursal de san pedro sula reitera el banco central que todas las acciones de esta institución son ejecutadas en base a principios éticos y que continuarán brindando colaboración a las autoridades el presidente del code está convencido que detrás de los 88 millones sustraídos del banco central de honduras no solo está la fiscal hay personas de alto perfil yo tenía conocimiento que se perdía esto y que costaba que entregaran algunos carros pero decía yo es cuestión de tiempo pero no pero 88 millones de dólares mi nombre perdónenme es una situación de poner las barbas en remojo nos parece que aquí hay otros toros tras las barreras y que debe de investigarse porque esta esta colusión de la corrupción no puede continuar así indicó Maldonado que es lamentable la pérdida de dinero sin que antes se haya detectado la fuga e instó al fiscal general cumplir con las órdenes de captura sin distingo de colores porque el país está quebrado por culpa de la corrupción en otra temática la representante legal de la empresa Apolo International Alejandra Arellano interpuso una denuncia este viernes en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería o en contra de la secretaria de este ministerio Laura Suazo y otros funcionarios de la institución entre ellos Elías Názar y Edgardo Salgado por los delitos de hurto y violación a los deberes de los funcionarios luego que sin autorización ordenaran retirar un paquete de cintas y perforadoras para el sistema de riego del valle de Jamastrán pese a que nunca pagaron la factura de esos bienes que se trajeron para el proyecto Están retirando en camiones del ejército el material sin mi autorización y estos bienes no le competen a la secretaría entonces y por hurto por hurto simple y por violación de los deberes de los funcionarios Arellano recordó que la empresa que representa ganó una licitación en 2015 para el riego del valle de Jamastrán un proyecto que Suazo arrancó en 2022 pero raíz que la SAC no cumplió con el contrato el personal de la empresa se retiró y se vieron orillados a llevarse el material valorado en 6 millones de dólares para una bodega bueno estamos recibiendo en este momento el comunicado de la secretaría de la secretaría que dice fuimos notificados por la empresa Polo desde el 13 de abril de 2023 que la señora denunciante Alejandra María Arellano Tibó dejó de ser su representante legal en Honduras que para resguardar los bienes públicos adquiridos con fondos del estado se recuperaron los implementos de sistemas de riego del proyecto Jamastrán iniciado en 2016 por administraciones anteriores que los materiales para el sistema de riego fueron adquiridos con fondos estatales Honduras pagó 8.7 millones de dólares es decir cerca de 215 millones de lempiras a la empresa Apolo International responsable de administrar un proyecto que nunca se ejecutó reflejando un 0% de ejecución física durante 68 meses al vencer el contrato con Apolo Honduras ahorró el pago de 445 millones de lempiras restantes del préstamo inicialmente acordado por un proyecto altamente incumplido y fracasado que por recomendación jurídica de la Procuraduría General de la República análisis técnico y financiero esta administración solicitó desobligar el préstamo destinado al proyecto Jamastrán basándose legalmente en el incumplimiento del contrato que venció el 2 de noviembre de 2022 y por último que ante la falta de viabilidad la ausencia de resultados y el abandono del proyecto la propuesta de Apolo para el proyecto del sistema de riego en el valle de Jamastrán carecía de factibilidad técnica y financiera por lo que no se obtuvieron resultados tras la salida abrupta del equipo técnico en la empresa mencionada se corroboró que de las 5 perforaciones de pozos solo una se encontró con agua es el comunicado de la Secretaría de Agricultura vamos con otra temática en la agenda del noticiero estelar las autoridades ya investigan el robo de un recién nacido que según su progenitora Vilma Neri Murillo está en poder de una mujer a quien conoció en el hospital y que incluso se ganó su confianza durante su permanencia en el Catarino Rivas ya que estadujo que tenía parientes en dicho centro hospitalario el recién nacido fue llevado por la mujer mientras asistía a su progenitora y al bebé tras recibir el alta después de permanecer más de 10 días internos nosotros a eso nos confiamos de que ella pasaba ahí diciendo que tenía familiares internados aquí y en ningún momento ella tenía a nadie ya ahora que nos damos cuenta ella no tenía a nadie pero ella pasaba ahí arriba entraba y salía como que ¿verdad? y ella ayer que yo salí de alta me dijo que me iba a ayudar a salir con mi bebé abajo porque como yo ando con cesárea a la hora de firmar yo se lo de a ella ahí y entonces ella bajó conmigo hasta abajo pero ella ya cuando llegamos aquí ella se bajó por el otro lado de la emergencia y se me escapó ella se bajó con mi bebé y ya no la pudimos agarrar ella dice que hizo la denuncia posteriormente después de como de 20 minutos en la parte de afuera del hospital a la policía entonces el hospital como tal la guardia de seguridad y el hospital se da cuenta tiempo después que ella informa de esto y se levanta una serie de investigaciones que están en curso y en el afán de que esto no se estropee nosotros en este momento no vamos a dar a no ser a las autoridades que están haciendo las investigaciones correspondientes la desesperada la desesperada madre de 45 años espera recuperar a su hijo por lo que solicita a las autoridades investigar el caso hasta lograr ese objetivo el juzgado de privación de dominio concluyó este viernes la evacuación de medios de prueba en el expediente 02-2022 cuyo titular de derecho es el comisionado general en retiro Héctor Iván Mejía Velásquez el juez programó lectura de fallo para el martes 30 de enero de 2024 los bienes objeto de privación de dominio son dos inmuebles cuatro vehículos y siete productos financieros la policía dio un fuerte golpe al crimen organizado luego de capturar a siete supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha que opera en el sector Loma del Carmen de San Pedro Sula en las detenciones se decomisó armas de uso prohibido pistolas municiones y otros objetos con los que cometían los delitos también se detuvo con presunta droga a un hombre conocido con el alias de El Licenciado en la Lima Cortés Honduras cerrará en el 2023 con importantes golpes en materia de lucha contra las drogas al erradicar enormes plantaciones de marihuana y hoja de coca Honduras cerrará 2023 con importantes logros en erradicación de extensos cultivos de arbustos de hoja de coca y de marihuana plantaciones de arbustos de hoja de coca con 6 millones 684 mil 479 arbustos que han sido cortados e incinerados también se decomisaron 26 mil 879 libras de marihuana que fueron incineradas 1 millón 383 mil 859 plantas de marihuana también 5 millones 555 mil arbustos de hoja asegurados erradicados y destruidos en lo que va del año asimismo se contabiliza un total de 236 mil 603 plantas de marihuana que han sido ubicadas aseguradas y destruidas por efectivos antidrogas el resultado es significativo en localización y erradicación de siembras pero pobre en captura y judicialización de responsables de cultivos y propietarios de tierras sabemos que las estructuras criminales siempre buscan aquellas zonas ejidales o territorios del estado cabe resaltar que estas plantaciones en su mayoría se encuentran en tierras ejidales la dirección nacional policial antidrogas registra el decomiso de 561 kilos de cocaína 8 mil 940 libras de marihuana y la destrucción de 14 narcolaboratorios la policía militar de orden público reporta decomiso de 6 mil 486 paquetes de cocaína armas y precursores químicos este analista jurídico considera que se debe ir contra quienes alquilan tierras para cultivos ilícitos verificar si existe algún registro tanto en el INAH como en las municipalidades a la jurisdicción que pertenezcan estos territorios o en el instituto de la propiedad en caso de que fuera privada y de esa forma poder determinar quiénes son los verdaderos dueños y qué responsabilidad pueden tener en los tiempos que corren resulta imposible ignorar los efectos medioambientales por la deforestación y uso de sustancias agroquímicas en la siembra de arbustos de hojas de coca y marihuana además los problemas sociales y de salud relacionados con estos cultivos ilícitos informamos de última hora que se presenta un requerimiento fiscal con orden de captura contra otro implicado en el asesinato de Berta Cáceres leemos textualmente este comunicado del ministerio público el ministerio público a través de la fiscalía de delitos contra la vida presentó requerimiento fiscal con orden de captura en contra de un nuevo involucrado en el crimen de la líder ambientalista e indígena Berta Isabel Cáceres Flores el hecho fue perpetrado el 3 de marzo de 2016 en la vivienda de la víctima ubicada en la residencial de Líbano la Esperanza Intibucá a lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas entre David Castillo y Douglas Giovanni Bustillo este último condenado y a su vez este con otros hechores condenados también la primera condena por este caso se emitió en noviembre de 2018 en contra de 8 personas dicho juicio se desarrolló durante 5 semanas y los fiscales presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas con las que se expuso la participación que tuvieron los sentenciados antes, durante y después del hecho posteriormente en junio de 2022 se decretó una sentencia de 22 años 6 meses de reclusión en contra del presidente ejecutivo de la empresa de San Roberto David Castillo Mejía no obstante con la participación de estas 8 personas no se cerraba la causa por la que ya en poder de los juzgados competentes se interpuso el escrito de acusación y del que el ministerio público espera que se ejecute esta captura ministerio público a través de la fiscalía de delitos contra la vida ha presentado requerimiento fiscal con orden de captura en contra de un nuevo involucrado en el crimen de la líder ambientalista indígena Berta Isabel Cáceres Flores es la lectura textual de este comunicado del ministerio público vamos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos en la cumbre del clima que hemos estado cubriendo en Dubái con la periodista Gabriela Lobo la presidenta ha dirigido un mensaje hoy y en el que ha dicho que el capitalismo es el culpable del calentamiento global atentos a esta noticia en los próximos minutos antes en nuestra historia positiva de este viernes le contamos como un grupo de jóvenes privados de libertad en los distintos centros de menores infractores del país logran obtener su título de escondaria mientras otros siguen su ejemplo como parte de su rehabilitación para reinsertarse en la sociedad la noticia positiva es presentada gracias a Invesa con su promoción del año Navi Fotón regalos que no te puedes perder una noticia positiva se genera en los distintos centros de menores infractores del país donde un grupo de 27 internos han logrado graduarse y otros ascender de grado entonces para nosotros realmente es un éxito verdad contar con estos logros por parte de ellos ya que aquí si podemos hablar realmente de lo que es una reinserción verdad que ellos cuando puedan cumplir la sanción emitida por la ley puedan incorporarse a la sociedad como cualquier ciudadano normal el testimonio de uno de ellos demuestra el cambio que estos centros logran en el pensamiento de los menores que por distintas razones han cometido errores para mí es un gran logro y espero que mi mamá se siente orgullosa de mí porque no he sido lo que debería ser pues hoy ha habido un gran cambio en mí y espero continuar mis estudios para ser alguien mejor en la vida este logro educativo ha sido posible gracias a la idoneidad de los formadores que pese a sus condiciones sociales han conseguido transformarlos son jóvenes que llegan con un rezago educativo con muchas deficiencias necesidades especiales y es ahí donde los docentes pues tienen la parte humana de integrar más que un conocimiento más que lo que dice un texto sino que integrar mucho lo que es la vocación a las sociedades se le pide darles oportunidades en todos los ámbitos sin ser estigmatizados porque estos jóvenes ya fueron juzgados por sus faltas la noticia positiva fue durante su participación en la COP28 cumbre del clima celebrada en Dubai Emiratos Árabes Unidos la presidenta Xiomara Castro afirmó que el capitalismo es el culpable del calentamiento global resalto una verdad incómoda el capitalismo actual es el principal responsable de la catástrofe climática desde la primera conferencia en Berlín sobre el calentamiento en 1995 hemos visto un aumento alarmante en la temperatura global Castro propuso siete medidas urgentes para contrarrestar el calentamiento global un cese de las guerras y el bombardeo en Gaza detener el terrorismo proteger los bosques tropicales regular el uso del mar reducir el consumo en las economías desarrolladas imponer una responsabilidad financiera a los países que han causado el calentamiento y convertir la deuda externa en inversiones propongo convertir la deuda externa de los países de bosques tropicales en inversiones para programas racionales de conservación y protección de los recursos naturales y de adaptación al cambio climático resalto que en Honduras se está dando el ejemplo al cancelar centenares de cocesiones que dañaban los bosques y se está aumentando en 500% la inversión en reforestación como representante de los pueblos del sur históricamente colonizados y principales proveedores de recursos enfrentamos las peores consecuencias del cambio climático mientras tanto los más poderosos del mundo anuncian planes especiales para escapar a otros planetas dejando atrás una tierra devastada eso lo dijo la presidenta que Honduras es uno de los países más golpeados por el cambio climático además emplazó a los líderes que asistieron a la cumbre del clima a trabajar de forma conjunta ante el reto que representa el calentamiento global quiero decirles que la cumbre no terminó hoy la cumbre sigue esto más hoy César Quintanilla partió para Dubai y en el transcurso de los próximos días las resoluciones de la COP28 las tendremos aquí en el noticiero estelar de Honduras con nuestro compañero don César Quintanilla en el foro futuro de Dubai organizado por la fundación del mismo nombre en el museo del futuro destacó la participación del joven hondureño Ricardo Pineda en representación de la juventud de América Latina y de la organización sustenta Honduras bajo un programa que seleccionó a ocho jóvenes destacados a nivel mundial en participación juvenil y en impacto hacia el futuro este evento anual conocido como la reunión de futuristas más grande del mundo se centró en la inclusión de voces jóvenes en la toma de decisiones para el futuro así que felicidades para este joven hondureño Ricardo Pineda el secretario de salud Manuel Mateu recibió este viernes un reconocimiento por parte del fondo mundial por el trabajo realizado en la reducción de los casos de malaria en el país un reconocimiento a una secretaría de salud según me dicen reconociendo también el esfuerzo que se ha hecho para mejorar las condiciones lo que recibimos de malaria ahorita lo hemos rebajado en un 50% hemos visto este último año otra vez los casos han empezado a descender y la eliminación está alcanzable entonces queríamos realmente dar un reconocimiento porque eso no se ha visto en todos los países y así sabemos el esfuerzo que va en el evento se anunció que a partir del próximo año el fondo mundial apoyará con más de 3 millones de dólares en este esfuerzo hasta erradicar la enfermedad que podría lograrse para el 2030 eliminar la malaria en Honduras José Manuel Mateu lamentó que injustamente ha sido el funcionario más atacado de la administración Castro pero advirtió que al final muchos se arrepentirán de haber dicho sandeces de él el tiempo pone las cosas en su lugar creo que los que han estado criticando tanto si hubieran querido de verdad ayudar en salud hubieran estado al lado de nosotros trabajando y no hablando sandeces creo que van a tener que reconocer que dijeron cosas que no debieron haber dicho siempre dijeron que estamos vendiendo ilusiones con los hospitales y lo que ya se está empezando a construir serán ilusiones o era enseñarle al hondureño que se puede soñar y luchar para construir cosas de verdad si se es honesto y se tiene capacidad para hacerlo el funcionario el funcionario se refirió en esos términos al anunciar que ya inició la construcción de varios hospitales en santa bárbara olancho y ocotepeque con fondos propios y otros que están en proceso de licitación cada ocho horas una persona es portadora del VIH en honduras registrándose en los primeros diez meses de 2023 un promedio de 918 casos según el comisionado nacional de los derechos humanos y en el marco del día internacional contra el VIH SIDA llaman a la población a tomar sus precauciones al tiempo que las autoridades destacan que hoy en día existe una buena asistencia médica al respecto pese a las largas campañas de concienciación para prevenir la enfermedad en honduras cada ocho horas se contagia una persona con VIH según datos del comisionado nacional de los derechos humanos en los primeros diez meses del 2023 se reportan 918 nuevos contagios de los cuales 677 son hombres y 241 son mujeres si es preocupante verdad y por eso la insistencia en la necesidad de educar para poder prevenir en el marco de la conmemoración del día mundial en repuesta al VIH y SIDA este viernes se abordó la problemática en el país donde destacan algunos avances para contrarrestar la epidemia con programas de prevención a la población y asistencia a los portadores del virus decía que si es negativo tenemos los servicios de prevención pero si es positivo la Secretaría de Salud tiene 63 establecimientos de salud integral llamado SAI para dar tratamiento el tratamiento es gratuito a la fecha tenemos 13,249 personas en tratamiento ARV que el Estado lo proporciona tenemos medicamentos suficientes y además las pruebas de seguimiento porque la atención a las personas con VIH no solo es el tratamiento ARV es su atención integral desde el inicio de la epidemia en 1985 a octubre del 2023 en Honduras se acumulan 42,085 casos de personas con VIH de los cuales 15,774 son asintomáticos y 26,321 con infección avanzada y la principal vía de transmisión es la sexual los casos se reportan a nivel nacional pero los departamentos con registro más alto son Cortés Francisco Morazán Atlántida Colón y Yoron según las organizaciones de sociedad civil hay avances pero también desafíos realmente hemos tenido pasos agigantados pero todavía nos faltan mucho todavía el estigma y la discriminación se siguen viendo latentemente enfatizar las campañas de prevención pero una prevención combinada donde la persona accese a los tratamientos accese a información accese a educación integral en sexualidad pero hay que contrarrestar la epidemia social ¿cuál es la epidemia social? estigma discriminación según el ministro existe una buena asistencia de la secretaría a las personas viviendo con VIH aquí en Honduras se está dando el último tratamiento lo más moderno también las pruebas de detección es lo más moderno estamos dando el tratamiento entonces de prevención o sea el país se está invirtiendo estamos comprando la leche de los niños con VIH menores de 6 meses estamos siendo un ejemplo el reto no es fácil pero las organizaciones nacionales y de la cooperación están convencidas que es posible al 2030 declarar libre al país de la enfermedad pero se necesita el compromiso de todos los sectores eso que dice Mario Holanda compromiso de todos los sectores compromiso de cada uno de nosotros sabe usted que en América Latina mire usted más que en África en América Latina el VIH SIDA se ha incrementado en América Latina más que en algunas regiones de África ha aumentado el número de infecciones del VIH SIDA en Honduras estamos estables pero no hay que confiarnos hay que protegernos en esas relaciones sexuales y la gente como sabe que hay medicamentos modernísimos como decía el ministro de salud que tenemos retrovirales hay gente que sigue practicando un sexo desordenado cuidadito América Latina está experimentando en este momento un incremento en las infecciones del VIH así que los jóvenes sobre todo los jóvenes con ese con esa liberada actitud sexual con ese desorden sexual hoy nos lo decían frente a frente expertos internacionales y nacionales por eso los invito a que vean la repetición de frente a frente más tarde aquí en este mismo canal canal 5 el líder los jóvenes hondureños los jóvenes hondureños son uno de los sectores que más riesgo tiene de infección por su desorden sexual atentos el SIDA si bien es cierto que ahora ya prácticamente se puede evitar la muerte con los medicamentos pero hay gente que sigue haciendo o practicando de manera desordenada su sexualidad el sexo y esto hace que se arriesgue a infectarse hoy hoy uno de diciembre tenemos todos adultos jóvenes hombres mujeres que reflexionar sobre este tema y un día como hoy uno de diciembre pero de 1988 se establece el día mundial de la lucha contra el VIH SIDA el día mundial de la lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo el uno de diciembre de cada año se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia recordar a aquellos que han fallecido y celebrar las victorias de esta batalla contra el virus como el acceso a servicios de prevención y tratamiento establecido en 1988 el día mundial del SIDA fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo desde entonces las agencias de las Naciones Unidas los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH con el fin de recaudar fondos para ayudar a Carlita una niña de dos años quien padece de la enfermedad Lennos Gastaut y necesita costear su tratamiento en la ciudad de San Salvador sus padres realizarán este sábado 2 de diciembre un sorteo de un paquete romántico en un reconocido hotel de la capital que incluye habitación desayuno cena romántica rosas botella de champán sauna piscina y masajes el costo del boleto es de 100 lempiras y el dinero recaudado se destinará para el tratamiento de Carlita sus padres Moisés Vaca y Angélica Salgado agradecen de antemano su colaboración con la compra de boletos pero aunque leamos esto no nos dicen a que teléfono llamar de nada sirve que lo leamos ah gracias gracias Raquelita ahí están los números telefónicos en pantalla cuál y las cuentas verdad y las cuentas esas son las cuentas miren lo dejamos unos minutos ya no trabaja aquí en Televicentro trabajó hasta hace una semana pero es un lindo compañero y hemos conocido a su hija es una linda niña es una linda niña la de Moisés Vaca un camarógrafo nuestro lo dejamos unos segundos para que ustedes memoricen o anoten estas cuentas estos teléfonos tomen una foto y colaboren con nuestro compañero Moisés Vaca la enfermedad que padece su niña es Lennox Gastaut primera vez que escucho esta enfermedad me había dicho de la enfermedad de su hija pero bueno leeré más de esto usted lea también porque nunca uno sabe cuando alguien de la familia también padecerá este tipo de enfermedades la fundación Ruth Paz realiza la campaña ayúdame a escuchar con el fin de recaudar fondos para poder realizar un implante coclear a los niños Ángel y Daylan que padecen sordera infantil profunda lo que les permitiría crecer llevando una vida normal y se requiere ¿sabe usted cuánto? 1.6 millones de lempiras para ambas intervenciones Es el mundo del silencio es la imposibilidad de percibir los sonidos es la sordera infantil profunda o hipoacusia que desde su nacimiento afecta al pequeño Ángel a los cuatro meses que él ya nosotros le hablábamos le compramos chinchines él no le paraba bola eso nada solo porque nosotros le hacíamos muecas él sí ahí se reaccionaba reírse luego así de espaldas él no este mismo diagnóstico se repite en el pequeño Dilan de cuatro años de edad cuya sordera total no le permite llevar una vida normal ya cuando el niño tenía nueve meses no decía mamá no decía papá de todo cualquier niño lo que habla y todo él no me decía nada entonces ya me decía la gente no que el niño no escucha pues terrible no lo podía creer yo porque el avance más destacado contra la pérdida de audición neurosensorial profunda es el implante coclear un implante coclear es un dispositivo auditivo que permite a través de una cirugía colocar un electrodo dentro de la cóclea y al colocar este electrodo pues los pacientes pueden regenerarse y poder escuchar de una buena manera este implante permite recibir la audición del lado afectado y transmitirlo al oído sano dando la sensación de escuchar por ambos lados en mayo nosotros lanzamos junto a Televisentro y Emisoras Unidos la campaña de ayúdame a escuchar con la meta de poder recaudar 1.6 millones de lempiras y poder darle una oportunidad a estos dos niños de escuchar la campaña de recaudación ha ido muy lenta realmente vemos hay muchas necesidades pero realmente esto es algo que le va a cambiar la vida a estos niños y es muy necesario que sigamos adelante con estos proyectos de recaudación de fondo y le pedimos pues a la sociedad a las personas de buen corazón pues que nos apoyen ya sea dentro o fuera de Honduras si usted desea apoyar a la campaña ayúdame a escuchar de la fundación Ruth Paz a favor de los pequeños Ángel y Dilan deposite su ayuda a la cuenta en cheques número 21-102-106-79 de Banco Ficosa o a la cuenta de cheques número 200-120-193 de BAC o llame al teléfono 2550-9323 o al 2550-9320 como parte del proceso de selección elección y nombramiento de las autoridades de la Universidad Autónoma de Honduras la Junta de Dirección Universitaria informó este viernes que 26 postulantes a cargos en la máxima casa de estudios pasaron el proceso de pruebas psicométricas entre ellos cinco postulantes a la rectoría de la máxima casa de estudio pero ha quedado fuera el doctor Nelson Ávila uno de los profesionales con mejor preparación académica por ahora continúan aspirando a ese cargo René Antonio Noé Martínez María Victoria Celaya Odir Fernández Marco Tulio Medina y Francisco José Herrera actual rector interino del Alma Mater según las autoridades de la Junta de Dirección antes del 15 de diciembre deberán estar nombradas en propiedad las nuevas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que difícil Honduras verdad que difícil Honduras la gente inteligente como como Nelson Ávila es difícil que tenga éxito en Honduras no tiene éxito en la política no tiene éxito en la academia es difícil tener tener éxito en Honduras cuando se es bueno en algo él es un buen académico es un buen académico los jóvenes lo siguen es un indicio de que los jóvenes confían ojo ojo al pensamiento ojo al criterio de los jóvenes ojo al criterio de los jóvenes pero en Honduras para un buen académico es difícil tener éxito no sé no sé qué pasa en el país el estado del tiempo es presentado por el servicio aeroportuario nacional y su nueva página web www.san.hn hola que tal hemos cerrado ya en esta temporada la temporada de huracanes valga la redundancia 2023 y bueno ya nos quedamos con aguas cálidas cerca de Centroamérica sin embargo ya la formación de estos sistemas es casi imposible mientras un sistema anticiclónico en 500 milibares continuará moviéndose para este fin de semana y caracterizando la metrología centroamericana porque pues nos mantendrá con viento acelerado del este y será sobre la región oriental donde específicamente tendremos un incremento de humedad para esta jornada de sábado y alcanzando zonas de Colón algunas áreas de Olancho y ahí si tendremos precipitación repito solamente para esta jornada sabatina para el domingo pues la humedad que se mantiene entre 58 a 70 en buena parte del territorio irá aumentando poco a poco porque un frente frío se acercará a la península de Yucatán pero repito este frente frío no llegará a Centroamérica dejo claro eso se queda allí pero con solo acercarse ya extiende una línea de inestabilidad que no va a variar los vientos lo mantendrá siempre del este el anticiclón sin embargo una línea de humedad estará dejándonos posibilidad de chubascos para hoy sábado en estas regiones oriente para el día domingo cambia un poco el mapa y ya vemos que además de esas regiones se incorpora un poquito de posibilidad de precipitación en Atlántida en algunos sectores de Cortés y Santa Bárbara porque estará pues introduciendo un poco de humedad ese frente frío a través de Guatemala nada más de forma indirecta las temperaturas van a 30 grados para este fin de semana entre 17 y 28 se mueven aquí en el centro entre 24 y 37 en la zona sur de 13 hasta 31 pueden elevarse en el occidente y entre 19 y 30 grados celsius en la región oriental a tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho este fin de semana porque siempre las queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien El Estado del Tiempo fue presentado por el Servicio Aeroportuario Nacional y su nueva página web www.san.hn vamos a la pausa comercial cuando regresemos con el noticiero líder el Banco Central de Honduras lanza licitación para adquirir 20 millones de billetes de 200 lempiras con la imagen de Berta Cáceres atentos Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico en un afán por frenar el alza en los precios de los productos de la canasta básica anuncian junto al Ministerio Público operativos en los mercados ferias y pulperías a partir de el sábado es decir de mañana cuando se espera que estén en vigencia nuevos incrementos en la canasta básica los cuales se espera sean revertidos Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente sueñe planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente Ante las constantes alzas a los productos de la canasta básica y los de temporada la Dirección de Protección al Consumidor en conjunto con la Fiscalía realizarán operativos los miércoles y los sábados en pulperías ferias y mercados para verificar los precios anuncia la Subsecretaria de Desarrollo Económico se está aumentando la inspección los días sábados de manera constante de manera que ya no es cada 15 días sino todos los sábados segundo punto se están haciendo monitoreos en mercaditos y pulperías todos los miércoles durante toda esta época navideña esto en compañía del Ministerio Público de la Policía Nacional de manera que se puedan hacer acciones de oficio en estas zonas de acuerdo con la Presidenta del Colegio de Economistas algunos productos han incrementado hasta en un 100% su precio y las autoridades no han reaccionado a ello por lo que es necesario que aumenten la vigilancia para evitar un mayor golpe al bolsillo de los hondureños la Secretaría de Desarrollo Económico haga una vigilancia y evitar el incremento de los precios que de por sí han tenido incremento durante el transcurso del año pero que vigilen para evitar los abusos en esta época en las ferias y mercados anunciaron que a partir de este viernes subirá nuevamente la carne de cerdo y los huevos sumando cada mes un aumento de 10% a la canasta básica y prevén que en esta temporada de fin de año puede duplicarse al final del día al final de una compra el incremento es bastante fuerte nosotros estábamos manejando hasta el mes de hasta hace 15 días hoy 15 días que el incremento de la canasta básica había sido de un 10% entonces la preocupación nuestra es que en la temporada alta de navidad el incremento en porcentaje sea más alto de acuerdo con economistas en la temporada navideña es normal que se registren aumentos por la alta demanda de algunos alimentos pero advierten que debe ser leve de lo contrario es especulación Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita bueno este viernes todos los empleados del Banco Centroamericano de Integración Económica despidieron a su presidente Dante Mossi quien fungió por 5 años como la máxima autoridad de esa institución bueno como presidente del banco Mossi expresó estar satisfecho con los avances que logró para el banco durante los últimos 5 años al mejorar la calificación de riesgo aumentar el capital y duplicar el financiamiento para los países de la región hemos abierto oficinas ya en 11 países hace falta seguir estrechando lazos con nuestros socios para aprovechar sus fortalezas en Centroamérica y yo creo que me voy muy orgulloso que he dejado a la institución una calificación AA solamente un escaño debajo de la calificación de Estados Unidos o sea que vamos por buen camino Mossi consideró que los cuestionamientos que hubo a su gestión los tomó como resultado de la política de transparencia que aplicó en el banco y además manifestó que la recibe como una crítica constructiva para mejorar finalmente le deseó éxitos a la nueva presidenta Gisela Sánchez Maroto de nacionalidad costarricense quien este viernes asumió su cargo como presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica hace algunos días vino a frente a frente Dante Mossi y me dijo lo que le comunicó un funcionario del departamento del tesoro hace algunos meses Dante no te religiaron como presidente del BESIE pero sentiste orgulloso ¿sabes por qué? porque cuando llegaste al BESIE era un banquito era un banquío era cualquier cosa banco sí pero cualquier banco y te vas y dejas con las mejores calificaciones al Banco Centroamericano de Integración Económica lo dejas con calificaciones muy por arriba de otros históricos bancos del continente me lo contó me lo contó en una pausa comercial Dante Mossi así que el hondureño Dante Mossi deja de ser presidente del BESIE pero deja una tremenda huella en el BESIE deja un banco con altas calificaciones el minuto financiero es presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga la cooperativa de Honduras el Banco Central de Honduras lanzó una licitación pública internacional para la compra de 20 millones de billetes de 200 lempiras con un nuevo diseño que incluirá la imagen de la líder ambientalista Berta Cáceres y el mensaje despierta humanidad despierta humanidad la emisión de estos billetes sumará 4 mil millones de lempiras e ingresarán a la economía de forma gradual y en sustitución de los actuales las empresas interesadas en emitir el nuevo billete tienen hasta el 8 de enero próximo pero se desconoce a partir de cuando circulará el nuevo billete de lempiras con la imagen de la líder ambiental hondureña Berta Cáceres El Minuto Financiero fue presentado por Credielga Catracho de Cooperativa Elga La Cooperativa de Honduras Al llegar al último mes del año y de acuerdo a las metas propuestas para el 2024 en educación financiera le ofrecemos algunos consejos si usted está decidido a aplicar frases como este año si voy a administrar mi dinero educación financiera es presentada por PANPAIS compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés conozca su perfil y mida su salud financiera como paso inicial se aconseja calcular y darle seguimiento a su valor neto para poder monitorear su salud financiera e incluso motivarse para ahorrar dinero en el futuro sáquele la vuelta a las comisiones bancarias cambiar algunos de nuestros hábitos bancarios también nos puede ayudar a mejorar nuestras finanzas personales deposite su dinero en una cuenta de ahorro con intereses elevados abrir una cuenta de ahorro en su banco de preferencia es una estrategia que puede seguir para evitar gastarlo de manera innecesaria mientras que este gana intereses desde un lugar seguro educación financiera la asociación por la libertad y la democracia reconoció este viernes la lucha en defensa de la democracia y la libertad de varios miembros del bloque de oposición ciudadana entre ellos el designado presidencial salvador narrala la diputada nacionalista maría antoneta mejía y el congresista liberal marlon lara en un país donde hay plena libertad y plena democracia no debería estarse premiando a la gente porque ese es nuestro deber es el pan de cada día pero eso demuestra la crisis y el eminente peligro en que se encuentra la democracia y la libertad en honduras porque si no fuera ese eminente peligro de perder nuestra democracia y nuestra libertad no se estarían dando estos actos con este acto de reconocimiento se pretende a partir de ahora y cada año destacar la contribución y lucha permanente de valientes hondureños en defensa y sostenimiento de la libertad y democracia en honduras el designado presidencial salvador narrala asegura que la secretaria de finanza rixi moncada solo está a la espera de la autorización del asesor presidencial manuel celaya para determinar si buscará o no una precandidatura presidencial por libre en las próximas elecciones primarias creo que que se puede si omara quiere poner a un candidato de su familia así como puso a su familiar en la corte suprema de justicia y mel quiere poner a una persona como rixi moncada que es la que representa más su sentimiento carnal según narrala celaya manda a moncada y viceversa y precisamente esa relación es la que provoca molestia en la presidenta castro bueno es el designado presidencial declaraciones del designado presidencial salvador nazarrala al puro estilo estilo del designado presidencial salvador nazarrala rixi moncada espera autorización de mel celaya para ir tras la presidencia vamos a otra temática de esas temáticas que son muy importantes para honduras el año lectivo en educación concluyó ayer jueves con 152 días de clases de los 200 previstos y con enormes desafíos para revertir la década perdida en los índices de aprendizaje en matemáticas concluyen los expertos al concluir el año lectivo en el sistema educativo público del país los expertos concluyen que se cierra con el desafío de mejorar los índices de aprendizaje en matemáticas porque los estudios revelan que se retrocedió en 10 años en esa materia en el área de matemáticas el retraso es superior a los 10 años eso implica que hay que hacer un gran esfuerzo para volver a subir ascender en esos niveles de aprendizaje particularmente en matemáticas pero tanto la SJ como el observatorio de la educación de la UPN consideran que hay aciertos en el sistema educativo pese a que solo se lograron 152 días de clases se asistió con alimentos en 125 días a los alumnos se incrementó la matrícula y se sostuvo hasta el final y la deserción decreción consideran y está cerrando con una matrícula de 1.876.000 estudiantes esto que quiere decir que la Secretaría de Educación recuperó unos 160.000 estudiantes en relación al año 2022 retener la matrícula lograr reducir la deserción a menos de la mitad de la del año pasado que fueron cerca de 50.000 y este año son 23.000 es un logro muy importante pese a esos indicadores un alto porcentaje de los escolares dicen que desean migrar porque no les atraen los centros educativos revela un estudio del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional otro desafío de las autoridades de revertir esas intenciones El gran acierto de poder decir que se han mejorado indicadores como lo que es la retención y aparte de la retención podemos decir la cobertura dos buenos aciertos pero con grandes desafíos con el gran desafío de tener un nuevo modelo educativo que responda a las grandes necesidades del país En el gobierno indican que para el próximo año implementarán una reforma curricular en la enseñanza de forma regionalizada Se están trabajando fuertemente ya estamos en los últimos detalles para implementar una nueva currícula en función de la refundación educativa del país que no tiene nada que ver con puntos de vista ideológicos Los expertos consideran que si bien se logró mantener la matrícula no se puede obviar que hay cerca de un millón de niños en edad escolar fuera del sistema educativo otro desafío para las autoridades en el 2024 Atentos porque cuando regresemos este hombre que miran en pantalla es Ismael Moreno es sacerdote más conocido como el padre Melo está pidiendo protección para la viceministra de seguridad Yulisa Villanueva Atentos Melo está pidiendo protección para la viceministra de seguridad Yulisa Villanueva más protección de los dos policías que ya tienen después de la denuncia que hizo en Frente a Frente Atentos Bueno pero 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 antes de escuchar esto que está pidiendo el padre Melo les informo que hoy han inaugurado la Navidad con Encendido del Árbol en San Pedro Sula Gracias Buenas noches aquí en San Pedro Sula hoy ha sido un bonito evento la inauguración de este árbol navideño y también pues la entrega del Parque Central se dice de colores esta Navidad alcalde Roberto Contreras para TN5 Gracias Kenia Saludos Renato Saludos Cristina y Anteguchigalpa estamos contentos en San Pedro Sula hemos iniciado Navidad con lo que es el mantenimiento del Parque Municipal hoy lo estamos entregando y queremos agradecer a la empresa privada que nos ha apoyado y ahora San Pedro Sula tiene un nuevo atractivo turístico que es el Parque Central donde hoy nos quedamos aquí hasta el amanecer Se ha hecho pues también remodelación y se han incluido luces que pues va a darle un bonito espectáculo también a la ciudad Así es tenemos las vías navideñas tenemos el trencito navideño aquí en el parque luego tenemos a Santa repartiendo juguetes para los niños y tenemos una tamaleada toda esta noche lo cual quiere decir que ya día los sanpedranos estábamos esperando recuperar este espacio del Parque San Pedrano y ahora se convierte en un área de esparcimiento Gracias a don Roberto Contreras alcalde de la ciudad de San Pedro Sula con esta inauguración del árbol navideño así inicia la Navidad este 1 de diciembre Buenas noches ahí en Estudios Principales Este viernes el sacerdote ejercito a Gismael Moreno conocido como el Padre Melo se refirió a la denuncia de la viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva sobre el crimen de las 46 privadas de libertad en la cárcel femenina de Támara y pidió protección al Estado para la funcionaria esto expresó el sacerdote católico las declaraciones de la viceministra Yulisa Villanueva sobre involucramiento de Policía Nacional en masacre de 46 privadas de libertad el 20 de junio son serias el Ministerio Público está en la obligación de investigar a fondo las mismas y el gobierno dar protección especial a la funcionaria la reacción de la viceministra Villanueva no se hizo esperar e hizo una nueva denuncia mire usted la denuncia que ha hecho hoy Yulisa Villanueva gracias por pedir mi protección Padre Melo usted conoce los contextos y es por eso que se debe exigir la verdad científica para que prevalezca les incomoda mi presencia que hasta un disco duro de respaldo me desapareció ya los pagados de M. Ponce y ahora L. Osorio piden mi destitución Villanueva se refirió al ex asesor presidencial Marvin Ponce y al comisionado en retiro de la policía Leandro Osorio quienes han pedido públicamente la salida de Villanueva por considerar desacertadas su denuncia sobre lo que se quiere ocultar detrás de esos crímenes mire usted como está y las consecuencias que ha tenido esas revelaciones de Yulisa Villanueva padre me lo pide protección para viceministra y ella dice que hasta el disco duro le han robado ¡Gracias! ¡Gracias!